Hola mis queridos seguidores, bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos videos. Varane engaña a Dylan preguntándole si hay algo en tu cara. Dylan pregunta qué pasa. Varane dice, vamos, déjame echar un vistazo. Tan pronto como Dylan se acerca, lo lleva a la cama junto a él. Dylan se da cuenta de que ha sido engañada y se miran y se ríen, deseando que fuera amor. Mientras Gul está muy triste y llora, deja una carta en la habitación de Frat. Luché en la carta, pero no funcionó, supongo que solo pasa en los cuentos de hadas. Adiós escritor. Cuando Frat lee la carta, se enoja mucho, llora y cae completamente devastado. Mientras Dylan está sentada en la cama junto a Varane, recibe un mensaje en su teléfono. Lee el mensaje de Cevair Bella Varane, diciendo que hoy celebrará una reunión en su oficina. Mientras tanto, Cevair hace jogging por la playa. Después de vestirse y prepararse, Varane le dice a Dylan, no dejarás esta mansión, Dylan. La cara de Dylan cae, pero está de acuerdo con Varane. Quienes van a la oficina de la señora Sabia Cevair y luchan contra ella con inteligencia y valentía siempre ganan. Después de decir esto, hace jaque mate a las piezas de ajedrez de Cevair. Mientras Dylan está molesto en el baño porque Varane no lo envió a la entrevista de trabajo. Varane está molesto porque discutió con Dylan sobre este tema mientras le decía que eres mi precioso. No puedo perderte. Luego se juntan en la cama y Varane le dice a Dylan que si tú estás bien. Yo también estoy bien y si tú estás conmigo. Luego, Dylan se va a la cama, abraza a Varane y le dice entonces siempre que no te preocupes estarás bien, Varane Caravey, porque no tengo intención de dejar tu lado. La última escena termina con Dylan y Varane tomados de la mano y mirando a alguien. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Adiós. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.